No sé por qué no quieren darte la oportunidad Tú haces que me motives y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel mientras te beso en la boca Quiero que se repita la ocasión, quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y brigamos con la situación? Quiero que se repita la ocasión, quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Uh, 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 uh Mamita no sé por qué no quieren darte la oportunidad Tú haces que me motive y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel mientras te beso en la boca Quiero que se repita la ocasión, quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita la ocasión, quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Oh, 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 oh Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te canta Pablito Ah, y ya yo sé lo que de mí te han dicho Que canto con los nene y que te lo hago bien rico Oh, oh, oh Quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Vamos allá Un poquito de aceite Un poquito de más Los nenes, los nenes De la rumba Cinturita mami Ay, ay Punto swing Azota ese cuero Ay Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Ay, mami Chiqui Sao, Chiqui Sao Y Peca Y Azcarral Y el Team Rumba Oye Tony Y Víctor Y Piti Dímelo, no te hago El científico Rumba Dímelo, no te hago 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 Gracias. Gracias.